señoras y señores aquí estamos miren miren las 7 de la noche las 8 de la noche miren 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 ahora mismo miren 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 el gobierno dominicano a las 8 de la noche miren y nada para mí miren para qué quieren el toque de queda miren camiones y nada para miren Inapa miren 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 Inapa todos esos camiones de agua a las 8 de la noche para Villa Liberación miren la casa miren miren la casa miren camiones de la casa miren miren camiones de la casa miren señores miren miren cómo está esto miren miren Inapa miren miren señores cómo está esto miren miren cómo está el gobierno miren miren para eso que ellos quieren el toque de queda miren 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 obra pública miren 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 a esta hora a las 8 de la noche señores miren todo eso es camiones ahora mismo miren 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 todo eso es camiones supuestamente después del toque de queda lo que hace el gobierno miren miren eso en los sectores populares ahora mismo miren miren en Villa Liberación señores miren miren lo que está haciendo el gobierno después de la encuesta de la encuesta de la galo miren después de la encuesta de la galo miren que esta caravana de miren 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 de la casa de Inapi de todas las instituciones del estado ahora mismo en Villa Liberación Santo Domingo Este miren señores miren van para este barrio ahí están para empezar después de la encuesta de la encuesta de la galo miren lo que ellos están tramando compartan este vídeo para que ustedes vean qué desesperación tiene el gobierno de Danilo Medina mírenlo ahí mírenlo allá miren la carretera miren vienen para el barrio ahora miren 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 esto es terrible esta situación se jodió el pengo como quiera coño chen ¡Gracias!